Aquí Cataluña. Empieza la luna, se agita en tu ombligo y crece en tu nombre y el mío, tu vientre en un pacto d'amor. Ella ve colores semiblanco y negro, llegó el otoño a su cabello. 9 i 38 minuts del matí, avui ens acompanya un músic que ha aconseguit tornar a posar de moda al nostre país el cantautor més clàssic. El que sona podríem dir a Serrat, a Sabina, també a Ismael Serrano, Pedro Guerra o Tonxo, però això sí, amb pinzellades de rock. Ell porta Picampedra des de molt jove, des dels 18 anys, sap què és tocar cada nit a locals de Malamor o al metro de Madrid, però ja des de fa uns anys ha passat a omplir grans estadis, per exemple al Within Center, i a col·locar els seus discos entre els més venuts a Espanya. Ara cada mes, perquè us feu una idea, l'escolten gairebé un milió de persones, només a Spotify, i acaba de publicar el seu novet treball que es diu Viaje de Vida i Vuelta. Andrés Suárez, bon dia. Buenos días, ¿cómo estáis? Es curioso porque tu gran boom llega en una época en la que a nivel comercial, digamos, los cantautores al uso, es decir, cantautor entendido como el sentido más clásico, no estaban tan de moda. ¿Tú has llegado a pensar por qué tú y no otros de tus compañeros con los que tocabas en Libertato 8 y en tantos otros sitios? La verdad es que no tengo ni idea, y si tuviera la clave del éxito, yo creo que a todos los que nos dedicamos a la música le estaríamos dando al botón de éxito, éxito. No tienes ni idea... De repetir. De repetir, ¿no? No tengo ni idea de por qué parece que se va a llenar el palo de la música el 17 de junio o se va a llenar el Wifi el 11 de mayo. Lo que sí sé es que nunca ha habido tantos cantautores en festivales de verano. Nunca ha habido tantos cantautores en fiestas de verano donde la peña salta de alegría. Lo que sí sé es que por fin, desde hace unos cuatro, no sabría decirte la cifra, se va quitando el estigma, la etiqueta del cansautor. Del cansautor. Del cansautor, tipo triste, melancólico, que maldice el mundo, el mundo, el futuro, la vida en un barco mucho humo oscuro. De repente escribo Riggi, escribo... Bueno, tengo una banda de rock, puro rock. Claro, claro. O sea, creo que es un cantautor. Robiniesta, Iván Ferreiro, Ed Sheeran, Glenn Hansard, Peña, que hace pegar saltos a 14.000 personas en un pabellón, ¿no? Claro. O sea, el cantautor ha mutado, seguramente se ha abierto otra vez las puertas de una música más masiva, pero en 2017 no era así. Y en 2017 tú lanzas tu quinto disco desde una ventana, la misma semana que Shakira publica El Dorado, que es el disco donde estaba La Bicicleta, donde estaba Mena Moré, donde estaba El Chantaje con Valuma, es decir, hits que sonaron en todo el mundo. Lanzáis el disco a la vez, también lo hicieron los Beatles, 50 aniversario de uno de sus discos más míticos. ¿Y quién lidera las ventas esa semana? Pues no me acordaba de este dato, me estáis dejando flipando, la verdad. Pues Andrés Suárez. No me acordaba, sí, sí. Andrés Suárez. Creo que sí, que fuimos... Por eso... Cuando te das la noticia, ¿cómo te quedas ahí? Oye, si lo sé, vengo antes, qué maravilla de recuerdo me acabas de dar. Te lo agradezco un montón este alegrón que me estáis dando. Por eso, mira, por eso, ya abramos aparte, esto de las 6 de la tarde de hoy en la FNAG, el Triangle. Al final, lo que quiero es volver, quitarnos la pantalla y volver a los abrazos. Yo recuerdo aquellas firmas, aquellos encuentros donde todavía se reivindicaba el formato CD. Todavía existe. No sé cuánto va a durar, inexorablemente. Para el nostálgico, seguramente. Claro, yo sí los escucho de arriba a abajo. Y Viaje de Vida y Vuelta, mi noveno disco, tiene sentido del tema 1 al 10. Y terminan en el mismo tono para que la orquesta de cuerda de Nashville vuelva a empezar con el tema 1. Y semánticamente tiene un sentido. Con los segundos de diferencia entre canción y canción adecuados por el tiempo, todo eso pensado y milimetrado. Todo eso pensado porque reivindico el vinilo, porque huele, porque se escribe, porque yo tomo notas, porque yo he quedado, soy del 83 mal llevado, que salía mucho de noche, pero anotaba en los libretos movidas y mi canción y tal. Un libro huele, se toca. Entiendo que llevamos un libro con 1.200 libros, pero tampoco sé muy bien si vas a tener tiempo en vida para leerlos, para consumir todo lo que sale cada viernes. Entonces, abracémonos al vinilo todavía que nos queda un tiempo, no mucho. Ya te has abrazado a gente, encallado sin ir más lejos. ¿Cómo está yendo este primer contacto con tu público después? Pues eso, es que tú sacas el disco en plena pandemia, la anterior. Ahora que has vuelto a reencontrarte con todo, ¿cómo está siendo eso? Hoy que vengo con mi equipo, mi familia de Warner Music, Warner me dejó elegir la fecha de mi octavo disco y les dije marzo del 2020. Que nos va a ir bien. Marzo del 2020 va a ser la fecha, tíos. No me dejan elegir nada más. ¿Cómo están yendo las firmas ahora? Mucha más gente que antes de la pandemia. ¿Sí? Has ganado público, ¿eh? No, no solamente, no sé si es público nuevo, lo que sí sé es que la gente quiere quitarse el teléfono móvil de encima y quiere volver a estar en los festivales saltando. El otro día estaba en el Wizzing y la gente estaba pegando botes uno saltando encima del otro. Es que no podemos más. O sea, yo no sé tú, pero yo de tristezas desde marzo del 2020 voy cargado, ¿sabes? Entonces, creo que nos apetecía mucho el abrazo. Yo llego al Arnag y canto, me dicen son tres temas, les canto chillete, me apetece volver a la vida en todos los sentidos. De hecho, en el disco se nota, es tu disco más vitalista, este viaje de vida y vuelta. Llegas a contar que tú tenías un disco ya prácticamente escrito, que precisamente cuando te das cuenta de no quiero más penas, yo quiero un disco un poco con brilli brilli. Te cargas las canciones, que no sé si es literal, es decir, están aguardando su momento o hiciste un borrón y cuenta nueva literal y dijiste, ese trabajo ya no me sirve ni me servirá. Mira, yo saco un CD con esas canciones que escribí en el 2020 y lo metes en el bolsillo y se te duerme la pierna. Eso era un bajón, eso era un bajón, eso era una movida. ¿Tanto? 2020, 45 conciertos a la basura, concierto internacional, perdón, gira internacional, el octavo disco se tira también. Todo lo trabajado dos años, marzo de 2020 no estábamos. Para canciones, todo a la basura. Entonces yo empiezo a escribir como hijo de sanitario sobre lo que había en la tele, lo que leía en la prensa, sobre los que ya no están. Se me fue la persona que más me ayudó y cuidó cuando dejé de cantar en el metro, que se llamaba Luis Eduardo Aute. Entonces yo comencé a escribir canciones que hablaban de muerte, de despedida, de soledad, de tristeza. En diciembre de 2020 volví un día a casa después de un hospital y respirar regular. Cogí aquellas canciones, treinta y pico, cuarenta canciones. Palabra de honor, te lo prometo que me acabo de tomar el café. Es cierto. Edición, seleccionar todo, borrar. Y no me apetece nada acordarme de una sola de esas canciones. No, ¿eh? O sea, fuiste a la papelera de reciclaje y acabaste de hacer el patapam. Es que para qué, no sé si después de lo que llevamos todos los aquí presentes encima, llego aquí y te cuento de la tragedia, de la despedida. Es que, gracias por vuestra labor. Tengo muchos amigos, por suerte periodistas, que me llamaban en aquellos días llorando diciendo, estoy dando cifras diariamente, no podemos más. Pues entonces trato de hacer un disco en el que uno mueva la rodilla. El otro día me dijo alguien que iba al gimnasio con mi música. Ahora, tío, es un subidor. ¿Quién te lo hubiera dicho a ti eso? Claro, tío. Entonces me apetece mucho eso. Claro que haré canciones melancólicas, porque yo lo soy. Este clima que tenemos en Barcelona es un poco, para mí es verano, como gallego. Claro, y eso que hoy llueve y hace frío. Eso es. Esto para mí es el mejor clima que hay. Pero ahora mismo no me apetece nada. En absoluto me apetece reírme y saltar con mi banda, con mis músicos en el Palau 17 de junio y pegar saltos y reivindicar la vida. Me apetece. Citabas a tus padres, Tresay y Andrés. En este Reformular Canciones también reformulaste una canción dedicada a ellos, pero no se la dejaste escuchar. Mira. Ella llegó como lo hace una pregunta con la luna crecida de edad Y al hablar del perdón, él predijo una familia y aquí estoy. Supongo que ahora sí que la han escuchado. No sé, ese momento en el que por primera vez, porque tú previamente no se la dejaste huir, por lo que has contado. Claro. Cuando le dan al play por primera vez y escuchan su canción, ¿qué pasa ahí? Bueno, mis padres siempre estuvieron en un segundo o tercer plano de manera voluntaria. No les gusta llamar la atención, son elegantes hasta para eso. ¿Cómo serían aquellas canciones que te decía el 2020 que yo es aquella primera versión de Tresay y Andrés, que son dos currelas, dos currantes que echaron para adelante a tres hijos, a mis hermanos y a mí, sin quejarse nunca con una sonrisa? Pues aquella primera canción, versión que le hago de aquel disco triste y tal. Me llamó mi padre y me dijo, ¿algún alegre no tienes por ahí para los demás? Entonces, en esta nueva versión con John Parsons en la guitarra, con mi banda de rock, lo único que hago es rendir homenaje a la gente más, pues eso, que más admiro, más valiente, que pasa un montón de problemas en vida, enfermera y marinero, tirando para adelante sin quejarse. Nunca los oí quejarse. Entonces, trataba únicamente de rendirles homenaje luminoso y optimista. Y habrán alucinado, claro. No lo sé, porque como te decía, siempre están muy bien en los conciertos. No está mal. No es sí, sí o no, son gallegos hasta para eso. Es decir, están en la última fila de los conciertos, haciendo como que no quieren ni aplaudir muy fuerte, porque no les gusta destacar, pero para mí son lo mejor, yo voy a presumir de ellos hasta el final cada día de mi vida. Oye, dices que tú ya dejas de hacer conciertos como tal, y que por lo menos en el Wicim vamos a ver tu primer show. Y en el Palau aquí en junio también. O sea, no te veo en plan Beyoncé, pero ¿qué vamos a descubrir de Andrés Suárez ahora en este show, en esta nueva faceta? Escucha, ahora me acabas de picar y voy a ir a clases de baile y vas a flipar. ¿Singues Ladies en el Palau? Sí, 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 te voy a atrever a bailar. Verás. Hombre, esto se te van a agotar las pocas que quedan en minutos. No, ¿sabes lo que pasa? Que después de dos años y medio de curro, aquellas 30 canciones borradas, 2020 y enero, el 21 comienza, lo que sería Viaje de Vida y Vuelta, noveno disco, más de 40 músicos, más de 12 productores entrando en casa, cuando finalmente se quedan Tato, La Torre, Pablo Cebrián y Ricky Falner, para mí los tres mejores productores que hay en España. Que eso poner de acuerdo a tres productores y que suene homogéneo debe ser también un mundo, ¿eh? Es que son humildes, grandes y genios los tres, ¿no? Entonces al final, después de tanto, tanto curro, ¿cómo no voy a extrapolarlo a la gira? ¿Cómo no voy a hacerlo también y liarla? Y en vez de girar ocho personas, como decíamos, llevar 16 personas. ¿Y cómo no llamar a Miguel González en las luces y el diseño y usar unas tarimas, unas plataformas? Me están haciendo gestos, no puedo contar mucho más, no puedo contar mucho más, pero no va a ser un concierto, va a ser un espectáculo. Voy a apostar, voy a arriesgar, porque mi público y mi público se lo merecen. Pues Andrés Suárez, te disfrutamos el 17 de junio en el Palau de la Música Catalana, te disfrutamos con tu nuevo disco, Viaje de Vida y Vuelta. Mil gracias por haber estado en Aquí Cataluña contándoslo. Un placer enorme y muchas gracias a vosotros. Cuídate mucho. Gracias.